¿Entonces qué hombre roba lápidas? ¿Volví a sus andanzas de jalador o qué? Pasito hermano, ¿qué es que estos carros deportivos son muy sensibles a las malas energías? ¿Qué? ¿Le gusta? Está como lobito. Lobito su bigote. ¿Y qué hombre? ¿Cuánto te costó o qué? ¿Le gusta? ¿Te vas a comprar uno o qué? ¿Cuánto te costó el pichirilo a ver hombre? Pichirilo no, pichirili. ¿No es que es italiano? ¿De cuánto te costó a ver si no te dio en la cabeza hombre? Venga mi hijo, eso fue lo mejor. ¿Te acuerdas de la chimbita del otro día? ¿Sí? La cambié por el carro. ¿Me lo cuida ahí mono? ¿Sí? ¿Por qué? La de la chimbita del otro día. Gracias por ver el video.